Se encuentran en el planeta como una ofrenda de la naturaleza y son utilizadas por el hombre para defenderse de las enfermedades o dolencias que lo aquejan. Estas maravillosas y hermosas plantas medicinales forman parte del quehacer diario. Plantas medicinales tienen una importancia en varios aspectos, uno es tienen propiedades curativas pero lo otro de importancia es que tienen aceites esenciales lo que las hacen tener un aroma que las hace características por eso le decimos plantas aromáticas y estos aromas se usan para diferentes industrias. Iniciamos nuestra visita a este hermoso vivero de plantas aromáticas o medicinales de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, entre ellas destacan variedades de la zona andina de nuestro país tal como lo es la muña, utilizada comúnmente para aliviar el mal de altura, incluso posee otras propiedades en beneficio del sistema digestivo. Que se llama la muña, esta planta tiene un uso tradicional en lo que es afecciones estomacales, es una planta que al tomarse en infusión caliente sirve como un digestivo y antiinflamatorio del estómago. La muña es de las plantas de fácil propagación a través de sus esquejes, incluso son resistentes y se han adaptado a las altas y bajas temperaturas. Otra de las plantas medicinales y muy reconocidas en la sierra de nuestro país es el yaguar chonja, cultivo utilizado para desinflamar de manera natural las zonas afectadas originadas por un golpe. Lo importante de esta planta es que tiene propiedades antiinflamatorias y le llaman en la sierra yaguar chonja. Yaguar significa sangre y chonja es chupa, entonces se llama chupasangre. Y la propiedad que tiene es que cuando uno se golpea, se hace un moretón o un hematoma, uno se coloca esta planta en la lesión y esto hace que desaparezca rápidamente. Entonces por eso le dicen chupasangre, porque te limpia la sangre de un golpe. Existen otras como la famosa ruda, utilizada en miles de hogares peruanos para atraer la suerte. Pues esta interesante planta no solo nos augura a través de viejas tradiciones fortuna, sino también enriquece la gastronomía. La ruda es una planta que tiene un alto contenido de aceites, por eso es tan aromática, digamos que uno puede ni siquiera acercarse y ya siente el olor de la ruda. Esta planta, en la creencia tradicional de los peruanos, es una planta que trae suerte y bendiciones al hogar, pero también se usa en la culinaria tradicional de la sierra. No sé si ustedes han escuchado alguna vez del chupe verde en la sierra, es uno de los principales ingredientes del chupe verde, la ruda. La naturaleza es tan bondadosa que también prácticamente convierte a estas especies en plantas milagrosas para la salud, como lo es el confroy, con altas dosis capaces de regenerar células afectadas por una peligrosa enfermedad. Se dice tradicionalmente que tiene algunas propiedades que podrían ayudar a que un enfermo de cáncer, no digamos que se cure, pero que puede ayudar un poco a que sus células buenas se regeneren con un poco más de velocidad. Entonces podría ayudar un poco, digamos que a prevenir o a aliviar un poco los síntomas de un cáncer. La idea es comerlo fresco, porque una vez que esto se cocina, digamos que ya como que pierde un poco sus propiedades. Entonces se tiene que comer fresco. Otra función que se desempeña en este vivero de plantas medicinales es de proteger algunos almástigos de cultivos en sus primeros días de ser sembrados. De esta manera se los protege de las temidas plagas, permitiendo que crezcan más fuertes para luego trasplantarlas a otros campos. Tanta ha sido la acogida que ha conseguido este vivero que diariamente recibe la visita de personas dispuestas a obtener estas maravillas de la naturaleza. Saben que en este lugar las plantas crecen bajo el cuidado permanente de estudiantes y docentes que ofrecen productos de calidad para el consumo de sus clientes. Esta es una de las plantas más conocidas en la industria por su gran aroma y por sus aceites esenciales. Nos referimos a la lavanda. Y es que gracias a esta planta se han hecho posible múltiples productos, ya sean de limpieza, perfumería y hasta de jabones. La agricultura urbana en nuestro país sigue creciendo y replicándose a través de buenas prácticas agrícolas que buscan mantenernos con buena salud y siempre cuidando la naturaleza.